Madre mía, ¿esto no está un poco alto? Yo creo que sí, un segundito, un segundito chavales Bueno chavales, antes de pasar con el vídeo me gustaría comentaros una cosilla bastante rápida Y es que aquí abajo en la descripción tenéis una página web que ya todo el mundo conocerá o la mayoría de las personas Que es G2A, que es una página web donde venden los juegos muy baratos, ¿vale? Pero esta vez yo he conseguido un descuento que si ponéis mi nombre, ¿vale? De YouTube, Agustín51 Conseguiréis un descuento que os ha dado el juego aún más barato, ¿vale? Esa página web vende los juegos muy baratos y además si le metéis un código de descuento como el que os dejo aquí abajo en la descripción Pues saldrá muchísimo más barato, así que si queréis comprar algún juego lo tenéis ahí y pasamos con el vídeo ¡Hola, buenas chavales! Estamos en un nuevo vídeo para acá, esta vez estamos en Black Ops 3 Y vamos a ver qué conseguimos hacer en este, en este preciado mapa, ¿no? De Aguario, un mapa que todo el mundo conoce y atentos a la especialista que llevo porque de hecho no se ve todos los días, ¿eh? Hacerle una foto ahora mismo a la pantalla, enviármela a Twitter para que me la guarde yo para futuras, futuras predicciones Humanitarias, eh, que bukake, ¿no? Que bukake bastante prediscible también Prediscible no era, la verdad, porque como que... Vamos a ver mi equipo, si son los mejores, ahí, un nivel 5 Ese nivel 5 realmente es muy buena, un nivel 34 y un nivel 52 Que esos dos pueden sorprenderte bastante Y después un prestigio 1, nivel 30, que es así, a ese ya sí que sí, hay que tenerle miedo, ¿eh? Ese chaval ya no se anda con chiquitas Y bueno, vamos a ir cuchillándonos por aquí porque estoy un poco cansadito, ¿no? De los campers Y de verdad que me encuentra ahí a uno, tío Y me parece totalmente erróneo, ¿no? Para la propuesta que estoy yo aquí intentando dar Vale, perfecto, ¡no! Vale, muerto, de verdad, eh, es bastante bueno este especialista El problema es que a veces no te lo marcas, ¿vale? Y cuando no te lo marcas es cuando tú dices Este especialista me lo voy a quitar ya de lo que es mi vida, ¿no? En general Porque no me está haciendo... Madre mía, chavales Decidme vosotros que no soy el youtuber español Con más mala suerte que habéis conocido en vuestra vida Porque no me lo creería, lo juro, descrimelo porque es que no me lo voy a creer de todas formas Alucinante, el nota Se pone a disparar a uno y va, y se le escapa ahí balillas y me mata a mí Nada más que comentar, de verdad, eh Ahí matamos a uno, pero morimos Porque esta gente está haciendo unos movimientos extraordinariamente asombrosos De verdad, mi libro, Luna de Plutón Está haciendo todo un éxito en comunidades de habla hispana Eh, vamos a ver si ya esto frena, ¿no? Se frena un poco porque esta paliza no es maldita mente normal Y lo que me estaba haciendo este hombre, pues tampoco, ¿no? A ver, voy a esperar por aquí a alguien que puede que sea cuchillado, se podría decir No puede que ahora salga yo por aquí Y que no haya nadie, ¿no? Y que no haya nadie sí que puede ser Que no haya nadie Ahí al fondo sí que se va a aparecer a alguien Exactamente Ahí Vergozo, la verdad Ahí muerto tú Ahí al fondo se va a aparecer a alguien No, ahí Ahí sí que se aparece Y otro ahí al fondo ¡Madre mía, no! ¡No! ¡No! No, hombre, no No me seas No me seas nada No me seas absolutamente nada Porque lo que me ha hecho ¡Uh! ¡No! No me mates No me mates No, no, ¿qué haces ahí? Eh, de verdad, chavales Yo con esta tensión en el cuerpo de De ese esquinero Eh, maldito 17.4 que voy Es que me merezco ahora mismo Tener el Vsat en mis manos No se podría decir ¡Me merezco tenerlo! De verdad A ver, tú perfecto Tú, 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 tú Madre mía Madre mía Que puede que pille aquí Como un auténtico Como una auténtica Como una auténtica No sé Ahí lo tienes Realmente le estoy haciendo el lío ¡Toma! Me voy, me voy, me voy de aquí Porque yo realmente No me merezco Eh, esta tensión, ¿no? Que estoy teniendo en el cuerpo ahora mismo Pero este saltito Que le voy a pegar a este, sí Chaval ¡Uh, chaval! Ese saltito Me ha encantado Me ha encantado, chaval Me ha encantado que estoy a 250 puntos De la rachilla, ¿no? Se podría decir El caso es que no me maten 48 veces Antes de sacármela ¿Por qué me dejan los compañeros solo? No me merezco quedarme solo, ¿eh? No me lo merezco Y más si me viene uno por la espalda, ¿no? Eso sí que no me lo merezco ¡Vamos! ¡Vamos, la doble! ¡Madre mía, la doble, chavales! Esa ha sido espectacular, ¿eh? Esa ha sido espectacular Para sacarme la racha, esa doble Esa doble Y ahora me saco aquí todo Con el especialista Menos usado del planetario Ahí está No mueras, no mueras A ver si Por algún tipo de casualidad, ¿sabes? Te va a caer Una riñonera en la cabeza Está impresionante Me he sacado toda la racha Me he sacado toda la racha Yo es que esto se lo cuento a Ari Y se pone a reírse en mi cara No se podría decir 69 bajas que llevamos 28, 5 Venga, venga Que me voy a hinchar ahora ahí No me lo puedo creer Estas situaciones Que te replantea la vida Actual Del siglo XX Que estamos viviendo Nada más que decir, ¿eh? Vamos ahí Ese AIM Impresionante 73 bajas que llevamos Y podemos hincharnos un pollo más, ¿eh? Si no sacamos otra vez la racha Aunque eso es lo que dudo 38 años Vale, matamos ahí a uno Tienen que venir Tienen que venir Ahí está Ahí está A ese le llamo yo Joaquín Depende del día, ¿no? Pero en este momento Le estoy llamando Joaquín Porque es el mejor de su casa Y a ese le llamo yo Jaimito, ¿no? Jaimito Trildeño Y bueno, por aquí Hay otro que se llama Pedro Pedro Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque yo no puedo ¿No? Con esta tensión Y a ver si el compañero este fallece ya, ¿no? Porque me está Eh, chavales 37,7 Y tengo que morir siempre al final Yo no entiendo esa estupidez, ¿no? Esa estupidez la verdad es que no la entiendo Aunque ahora lo mejor estamos así ¡Pum! En la cabeza, chaval ¿Cómo te motivas cuando matas con esto? Lo mejor del mundo Vamos a ver ¿Qué le hacemos a estos? Porque un lío le tendremos que hacer, ¿no? O le hacemos una doble Y ya está Vale, por aquí no hay nadie No es eso por lo que tienen que estar criando a esta gente, ¿eh? Yo creo que Uno se está dando una vuelta en triciclo Otro Madre mía Pero ¿por qué voy a puños? De verdad Me faltan 48 cromosomas ahora mismo en el cuerpo Yo creo Vamos a ver si nos hacemos nosotros la última puñetazo Apuñetazo me ha molado ¡No! ¡Tío! ¡No puede ser! Tengo que morir siempre Pero si lo tenías por la espalda Yo es que no entiendo, la verdad Yo no entiendo Y esto que se me queda aquí Yo no sé Bueno, chavales Espero que os haya gustado la vida La verdad es que no ha sido la partida mejor de mi vida Pero ha sido una partida muy entretenida Y de verdad Este especialista Yo no sabía que echaba tan bien Realmente que tenéis 150 puntos Está bastante, bastante bien Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!